Esa canción se la vamos a dedicar a mi compadre, el abuelo, sí señor, el Jerry, mi compadre, el Mickey, la banda que está con nosotros hasta Veracruz Y esa canción se la va a chutar el trogador conmigo, cómo no, porque recuerden que yo soy la banda, yo soy como Chabelo, no más que en vez de niños Yo soy el amigo de todos los sonidos, para el ingeniero que le gustan las canciones del Memo Mix, escúchalo, un estreno en seco Vamos a bailar, cómo se llama, cómo se llama Ritmo Urbano El Checo Venga que esa valla ahora Vamos a hacer música Aguas ahí, por favor Activos CBC, Luis Ángel Bata con Luca Lucy Lactosita Forever Y tercer activo, Lucas Salata Toda la vida con el Memo Mix, comiendo, sí señor Vamos Cómo goza, cómo goza Disco estreano, Memo Mix Mañana lo escuchamos en el Callejón de las Flores, sí señor Álalo Y ahora el trabador Échale compadre, tráguese su micro porque me quiero enfermar de la gripa Álalo Con mi compadrito, Memo Mix Y ahora se acompaña mi compadre En medio, sí señor Ritmo Urbano Las cámaras funcionales De los sonideros Concierto se ve Sonideros se ve mi compadrito El Gato Esa noche La banda de Enseco Puebla A la cebra Y toda la gente La Grupe Victoria Puebla Ahí van los saluditos Y nos vemos Al ratito En la gloria Veracruz La presencia del trabador Sonido de la concha Y se ve la cebra Sí señor Vámonos 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 Venga sabrosito Un cachito Esa noche Para Bolimix ¿Dónde está Bolimix? Viene sabrosito Qué bonita rula Esta noche Con mi compadre Memo Mix Esta noche mi compadre Agustín La gente Solito Boston Esta noche Se acompaña Hugo Marcial Policía de Marcial Sí señor La gente Enseco Puebla Y Mocito se ve Vamos a bailar Esta noche Viene Memo Mix Bailando Cosquillita Tus penas Se te quitan Es en su ritmo Dale sabroso Y a bailar Lo que quita Si tienes amargura Baila la cosquillita Si te encuentras muy triste Baila la cosquillita Sabroso Para mi canal de grillos De los Estados Unidos Los niños de la calle Le mandamos un saludo Los niños de la calle Sonidos de la excelencia El piña Miranda 25 de diciembre La calle de la salsa El bolsa El grillo El boli mix El chico El grillo Otra vez mi carnal Hasta los Estados Unidos Para el famoso Cuchilla El famoso Estibonacho Oye siempre Memo Mix El jefe del vinil Viene mi compadre El famoso Boli Mix Sí señor Álava Venga sabroso Dice Hoy con el jefe Del acetato Memo Mix Boli Mix Venga sabroso Dice Anjelitos del imperio Sabrositos en amor El famoso Memo Lucky Hueso 18 El camarón El chalán Freddy Freddy Samurai El chalán El boli Mayrita Yobi Cesarales del sabor El agarón Niño para brisas Tengo campesas El chirito Rosa Los papilos De la zona sur El fútbol El tazucalucha El Freddy Sede Ciudad Serrán Puebla Producciones Bubas Bubas Joby Jobas Freya Mix Y el chivo Mix El famoso Jack Ritmos El saco Teme Internacionales Y allí les dicen Hoy con el jefe Del acetato Pontitos TV El granulco Deñi Pedro Organización Seizur El famoso Choque y Fierro Abeja El crucito El chico y Fierro El chico y Fierro El chico y Fierro Vamos 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 Así Próximo 15 Nos vemos Nos vemos El próximo 15 De octubre Dice El chico y Fierro El chico y Fierro El chico y Fierro El chico y Fierro Sonido Maracaná Y la voz del boli Venga 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 Sabrazo Memo Que venga el memo Vamos Vamos a bailar sabroso Venga Con CEDA Productions Así Las dos poderes En especial Por granulco Organización Seizura Tipos Con piquis Venga La profecencia El rey Pelea Sonido Maracaná Y la voz Del boli La lagos Que sabroso Memo El callejón De las flores La lagos Que sabroso Mi memo Dice Que venga el memo Venga el memo Sabroso Sabroso Vamos a comenzar Que bonito tema Señoras y señores Hoy un estreno Aquí en Puebla Gracias Gracias Gracias.